Perdona, cariño, por lastimar tus lindos sentimientos. Estaba errado y nada me importó en ese momento. Quisiera pedirte que vengas a mi lado para siempre, pues sufro y lloro con tu imagen grabada en mi mente. Es imposible seguir, me falta todo sin ti. Por el camino que voy, no llegaré. Tú llenas mi corazón, te necesito ya aquí. Quiero que entiendas mi amor, te quiero a ti. Quisiera pedirte que vengas a mi lado para siempre, pues sufro y lloro con tu imagen grabada en mi mente. Es imposible seguir, me falta todo sin ti. Por el camino que voy, no llegaré. Tú llenas mi corazón, te necesito ya aquí. Quiero que entiendas mi amor, te quiero a ti. Sí, te quiero a ti.